Pues por fin logró su cometido, Emma besó al chapo. Con un acta de nacimiento en la que se acredita a Joaquín como padre de las pequeñas hermanas María Joaquina y Emily Guadalupe, la ex reina de belleza Emma Coronel pudo entrar al penal de máxima seguridad visitando al chapo. Esa fue su primera visita familiar que tuvo el narcotraficante desde su reingreso a la cárcel. Las autoridades revelaron que la semana pasada un consejo autorizó el ingreso de la mujer de 26 años de edad porque comprobó de manera provisional que Guzmán Loera es el padre de esas dos niñas. Además, Coronel también pudo ingresar una de las hermanas del chapo gracias a que las autoridades le propiciaron un pase provisional. Ahí va, poquito, poquito. ¿Ya se relajó la disciplina? Cada vez más, cada vez más cositas. Y quien llegue y lo visite le dé algo, un instrumentito. Una lima en un pastel, ¿te acuerdas? La famosa, la legendaria lima en el pastel o el santo niño, ¿cómo se llama ese? En la boca. Emma Coronel le ha de haber leído la cartilla. Así que con una diputada y con que ir del castillo y a mí me tienes abandonado. Claro, como yo ya tuve las niñas. Exactamente. Eso no importa. Exacto. Pero tú eres la mera, mera. Pero yo no sabía que en las cárceles de máxima seguridad, o sea, se permitían así como a dieste y siniestra que te visitara tu hermana y tu esposa y tus hijos y todo el mundo puede entrar y salir. Tienes razón, no se permite, pero es el chapo. Incluso han hecho investigaciones desde antes de la segunda ocasión que lo detienen, que dicen es como un centro recreativo para el chapo estar en el altiplano por el nivel de corrupción que existe. Se sabía de encuentros que tuvo con otros grandes capos de la droga, tanto así que seguían funcionando sus negocios desde fuera, pero con instrucciones de ellos, acordando traslados de droga, venta y demás, desde ahí del altiplano. Sin embargo, pues lo detienen de una forma muy espectacular. Y a ver, ahí está lo que mano dura. Pero no necesitaba el dar ninguna instrucción. Él tiene un aparato tan hecho, por eso vende a 70 países. No creas que eso lo va a estar arreglando cada tercer día. No, no, no. Él ya tiene toda una organización perfectamente diseñada y todos saben lo que tienen que hacer en el momento de la detención de cualquiera de ellos. Su organigrama. Pero yo creo que evidentemente está avalado en la ley. Es decir, estas visitas seguramente deben de estar en el reglamento, porque si no sería, ya la prenta se hubiera comido vivo al gobierno nuevamente por hacer excepciones. Yo no creo que sea un caso excepcional o de excepción el hecho de que lo estén visitando la hermana o la esposa, o la, bueno, sí, la esposa. Su esposa, su pareja. Si no, pues ha de estar reglamentado. Bueno, lo que hemos platicado aquí es que en Estados Unidos el sistema de comunicación para un familiar es totalmente alejado del contacto personal. Eso sí. Hasta con un telefonito y un cristalote de por medio. Y aquí no, aquí es... Directo, ¿no? De T a T. Eso mero. Pero es que aquí están los derechos humanos, y eso es lo que hace la diferencia en muchos detallitos. No, no, aparte, el sistema penitenciario, en Estados Unidos lo hemos visto en documentales o en películas. En películas. Y aquí no existe. Ese es el problema. Por cierto, desde 2010, Alicia Machado era mencionada como que su hija era producto de una relación con un narcotraficante. Pero la ex Miss Universo señala que pronto saldrá una resolución gubernamental que aclare las cosas. En su momento, un testigo protegido aseguró que esta venezolana sostuvo un romance con el indio, ¿se acuerdan? Sí. Que tenía una cara de veras, innegable del apodo. Quien fuera operador de Arturo Beltrán Leiva y que fue detenido por autoridades mexicanas. Durante 2013, Machado reveló e insistió en que el papá de su hija era un empresario nacional y no como le atribuían producto de un narco. Pero el indio no tiene la culpa. La culpa no es el indio. Oigo, pero dicen que la niña era muy parecida al papá. Es idéntica. Ves las imágenes de la niña y se parece muchísimo al que suponemos es el papá. Y además el indio pues también es un empresario, ¿no? Tal vez de un rubro negro, pero es empresario.